Música Dragado portuario El dragado ha permitido generar un importante salto de calidad mejorando sustancialmente las condiciones náuticas y de seguridad que incrementarán las ventajas competitivas de nuestro puerto El presidente de gestión del puerto de Quequén, ingeniero Mario Goicoechea afirmó que tener un contrato de tres años con una empresa de reconocida trayectoria internacional para el mantenimiento de la profundidad del puerto nos brinda precibilidad en el tiempo A su vez, Goicoechea aseguró que las obras de dragado dan tranquilidad a los trabajadores ya que permiten que el sector exportador realice contratos a largo plazo asegurando un empleo genuino que beneficia a los gremios portuarios Música En diciembre comenzará la tercera campaña de dragado de 2015 Los trabajos se efectúan con dragas de succión y dragas de inyección de agua cada tres meses en el marco del contrato con la empresa belga Jan Denul hasta 2017 Las próximas campañas están previstas para la segunda quincena de diciembre del 2015 y para febrero de 2016 Música 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 Música